El sistema frontal número 12 se extenderá sobre el noreste del mar Caribe, con características de estacionario, manteniendo potencial de lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán. En tanto, un canal de baja presión prefrontal, asociado a un nuevo frente frío, ingresará al extremo noroeste del territorio nacional, generando potencial de lluvias menores a 25 mm en Baja California, Sonora y Chihuahua, y vientos fuertes de hasta 50 km por hora en entidades del noroeste y norte del territorio nacional. Ambos sistemas avanzarán rápidamente hacia el oriente del país, mientras que otro canal de baja presión ocasionará potencial de lluvias menores a 25 mm sobre el noreste de la República Mexicana. Finalmente, entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe favorecerá potencial de lluvias dispersas menores a 25 mm en entidades del occidente, centro y sureste de México. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada